Logramos un acuerdo transversal con la senadora Carolina Agoy, con la senadora Adriana Muñoz, Rabindran Quintero y Francisco Chahuero, y poder tramitar los más de 36 proyectos que están esperando en el Senado, pero fundamentalmente, tal cual como lo hicimos hace ya 8 años atrás en la Cámara de Diputados, donde constituimos esta comisión especial, que hoy día es comisión permanente, abrir también en el Senado un espacio para la atención, la tramitación y fundamentalmente la apertura de un diálogo de todo lo que significan los grandes desafíos con los adultos mayores en nuestro país. Vienen diversas iniciativas, en materia de salud, en materia de previsión, en materia de trabajo, en materia de espacios públicos, en materia de políticas de inclusión, en materia de políticas de desarrollo en torno a todo lo que significan las grandes demandas de los adultos mayores, y espero sinceramente que logremos materializar esta instancia en el Senado. No existe hoy día, y estos diversos temas que están relacionados con los adultos mayores están en diferentes comisiones de trabajo. Por eso, yo creo que quiero validar y fundamentalmente valorar este apoyo transversal de todas las bancadas, para lograr que en el Senado también, tal cual como lo hicimos ayer en la Cámara de Diputados, tengamos un espacio para la discusión y el análisis de los temas de los adultos mayores en el Senado de la República.